Música ¡Joder! ¡Bueras Trap! ¡Bueras Trap! ¡Bueras Trap! ¡Bueras Trap! Música Música ¡Música Música ¿Me está bien? Música ¡Trae la escopeta! Música ¿Qué quieres tú? ¿La escopeta no? ¿Quién lo está jalando? ¿Y ya está probando? ¿Yo lo estoy probando? ¿Y ya vi que lo vició? ¿Cómo se va? ¡Pobre calavera! ¡Pobre calavera!